De muy niño, miro cosas muy fuertes, rodeado de peligro, jugaba entre la muerte, se acostumbró esta vida, le gustó entre más crecía, fue cambiando juguetes por hoy, tu arma preferida, una 5.7 Una mirada como sea, acá saca el carro, ya lo va a chocar, muy bien, no me asustes, no me asustes, no me asustes, lo que te está diciendo, está rápido, espérate, ríjate en la siguiente calle, para que no, para nuestro bar aquí en el tráfico, y luego la luz que me estoy llevando, imagínate, 100.000 pesos por qué la luz, Qué mal, hombre, mira como que nada me sale este dato, hombre, tranquilo Buenas joven, como que íbamos recio, ¿no? Buenas, buenas, buenas. Buenas, ¿tenía prisa? Por qué, por qué oficial, qué rollo, qué, o qué. Digamos que íbamos rápido. No, hombre, yo, ahí le doy. Ahí le van. Ya tiene licencia. Ahí se la pasé también. Mira que no. Como que hay un pequeño problema, ¿eh? ¿Qué problema? Están vencidas sus placas. Como que están vencidas y el carro lo acabo de comprar. No acabo de salir, tengo una hora que salí de la agencia con el carro. Mmm, eso dicen todos. El que da una multa. Oiga, yo creo que el problema es que la licencia dice unas placas que no se bomba. Exactamente, acá me dicen que están vencidas. No, viejo, pues nosotros no tenemos placas. Esto es lo que vamos a sacar a la agencia. Y de hecho ya vamos a asegurarlo y todo ese show. Exactamente. Pero pues ya díganos cuánto va a ser acá. No, para que nos complicamos la vida, hombre. Díganme cuánto quiero, hombre. Ya, para que tanto pedo. ¿Me quieres traccionar? No, hombre. Para mí, bajes el vehículo y abrame la cajuela, por favor. Para empezar la cajuela la tengo que abrir desde aquí, hombre. ¿Para qué tanto pedo, oficial? Mejor nomás dígame cómo nos arreglamos y se acaba el borlote, pues. ¿Eh? A mí no me hagas pendejo. Arrame la cajuela. Uh, qué la fregada. Está bueno, pues. Está bueno. No mames. Ahí llegó la plebada. Qué muy verga, pues. ¿Eh? ¿Quieres que te voy a seguir abriendo la cajuela o qué? No, qué muy verga, pues. Ahí muere. Ahí muere, ahí muere. ¿Qué pasó aquí? Ahí muere, güey. ¿Qué pasó aquí, mi junior? ¿Quién es este güey? Pues míralo aquí que se andan poniendo sus moños de compa, no quiere agarrar la feria. Echa morro rascuacho. Una pequeña confusión, compadre. Se hace confiado. Confusión, ¿no? Así como me dije esto hace rato, así dicen todo ya cuando la ven muy dura. Ahí muere, ahí la dejamos. Mira, grábate bien mi cara. Cuando me vuelvas a ver, no quiero, no quiero verte. Cuando me vuelvas a ver, mira, como si no me hubieras visto. No quiero... Sin problemas. Sin problemas. Suéltalo. Aquí no pasó nada, eh. Nada de decirle a los superiores. Órale, pues. Te vi. Y nomás es una mamadita. Te busco y te encuentro y te mato, eh. Chejoto. Vamos. Ahí nos vemos, verdugo. Ya estuvo. Bien... A ver. Bien rifado, bien rifado, bien rifado, bien rifado, eh. Ya te la sabes, pues. Aquí vigilando. Ey, como debe ser. Ahora sí, vámonos a ver quién me voy a detener, cholito. Están venidos pinche guachos. Pues que pensaron que... Que pensó el compa. Que lo sacamos a pagos del carro, que chingada. Andale. Puta madre. Vamos con mi papá que nos está esperando para llevarlo a la feria. A la verga. Mira este imbécil, no mames. Hijo de su puta, ma. Casi me friega el carro, hombre. Lo veo que el nomás le pegó a la... Al plastiquito, ¿qué? Sí. No, pues vamos. Lo quitamos. A ver qué dice el viejo. Me va a quedarle más de caídito, ¿no? Porfa, para evitar nuestros... Estos entrecados. De noche y de día. De punta a punta manejo la plaza creciendo. La clica. Sin duda alguna ganada. Qué pedo, hombre. Sí. Salimos a dar la vuelta y casi nos vamos a traer. Y sí. La prueba, el aparato, hombre. No, hombre. Qué pedo con esta gente. La voz, los dormidos. ¡Eh! ¡Ábranse! Ahí está. No tenemos control. Otro más en la conexión, ¿no? Eh, y en la noche nos vamos a ir en el Ferrari a dar la vuelta. Va a saltar un F-E-R-A-R-I Ferrari. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué siendo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Ahí está adentro, acá? No, no, no. Ya me lo voy a cumplir años, ¿qué? En tres días. ¿Qué rollo? ¿Cuánto cumple, chiquillo? ¿Eh? ¿Y siete ya? ¿Y siete? No. Está bien grande, güey. Te me acuerdo cuando vení a la casa a limpiarte cuando no está tu hermano. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ya hasta ahí, ya se quedó el jale listo, ahí traemos la feria y ya. ¿Qué rollo? Qué bueno, qué bueno. ¿Entonces cómo fue todo? No, todo bien. Todo todo al cien. ¿Todo chiquillo? ¿Todo chiquillo, eh? 10 millones. Eh. Casi nada, pues ahí quédate con unos quinientón. Oiga, pero nos paró la chiquita ahí para que le dé que maneje mejor, eh. ¿Cómo? ¿Cuántos eran o qué? ¿No muera? ¿Uno no muera un chiquillo? Nada, todo bien. Pues nos paró y... Aunque tuvimos una buena suerte, güey. ¿Y qué le dijiste? No, pues llegó la plebada y pues tú sabes cómo se ponen cuando ven la gente. Pues luego se culió el gato. ¿Con qué llegó la plebada, pendejo? Al pendejo, ya. ¿Llegó la gente? Pues sí, pero pues a ti se supone que a ti no te tienen que reconocer aquí de quién es hijo. Pues nadie va a saber. Ni menos que nacen estas pendejadas. Nadie va a saber, hombre. ¿Qué le pasó a la policía? No, pues lo dejamos ir. ¿Cómo que lo dejaste ir? ¿Cómo serás pendejo tú? Pues ahora ya saben quién eres. No. ¿Y es dónde se paró o qué chingados? Ahí en el centro, ahí pues. Ahí sí, pues en el centro. Y Leo, peor, ¿en dónde te pararon? No seas mamón, hay cámaras también. Nada, morí en un parqueadero, no. No, no, pues peor. No, ¿cómo serás pendejo en el chile tú? Al rato lo buscamos y lo matamos, hombre. O búscalo ya, pues ya tienen tu puta cara. Ahora es suerte que también no vayan a buscar el puto carro y ven con nosotros. No trae placas el carro. Supone que nosotros somos gente que tenemos las empresas. Lo acabo de comprar, no trae placas. Todavía es mejor porque va a la feria. ¿Siguieron? No, nadie. Pues no sé quién me consigue. ¿Dónde está ese vato y me lo traes al chile? Porque... A ver, espérame. Si no. Espérame, espérame. ¿Y cómo va a ser la fiesta del chiquillo, oiga? Verdugo, ¿me copias? No, ya en una quinta. Verdugo, verdugo. ¿Me copias? No, ahí también tú, búscamelo, güey. ¿Entendido? A ver, será el verdugo que se reporta conmigo. Bueno, vamos para afuera, pues. Acá vean mi Apache que tiene miedo. En el caer, acá viene. A ver, la cajón al carro. A ver, chulito. A ver, güey. What the fuck is wrong with you? Ey, no me grites. ¿Quién fue? Yo te lo cico. Hola, eh. No me le estás pegando a la gente. No me le estás pegando a la gente. Ya, tranquilo, hombre. Esta es la feria. Y un cuernito que me traje. Te van del gabacho. ¿Te vieron esto? No, no lo vieron. ¿Estás seguro? Sí, yo vi. ¿Qué viste tú, güey? ¿Si vieron o no? No, no, no. Pues lo que no la vio. Antes de abrir, llegó la plebada. Y nos tiró paro. Eh, estuvo bien. Porque se estaba mamando. Se quería quebrir a la cajuela. Y en eso llegó la gente. ¿Cómo? ¿Cómo que estuvo bien? Ya te reconocieron. Ya valiste el madre. No pasa nada, hombre. No pasa nada. ¿Qué van a decir? Un pinche cuarco mocoso. Con el culo mojado. Baja a la feria y métela para la... Métela ahí para la cocina. Bueno, ahorita lo metemos para allá abajo, chalito. Cuéntalo. Ahí te agarras una paja para ti. Tú también mudo. ¿A para mí? Ah, muchas gracias. Agárrate 10 mil. Cuéntame a medio millón. ¿Qué se va para mí? Oye, me dijeron los gabachos que están esperando... ...una tonelada para el mar que entra. Ya está revuelta. Ya está revuelta. Ahí vienen... Ya mandé unos pajaritos para allá. Llegan esta semana. Ok. ¿Cuándo aterrizan? No, pues... Unos mañana. Y otros en tres o cuatro días. Ok. Pues... Pues ya, ¿qué va a cumplir? Ya estaba... Platicando con chalito. ¿Qué le vamos a hacer a mi perrano para su fiesta o qué? Pues no sé. Si quiere una quinta o un rancho. Pero ahí está. Me preocupa más encontrar ese cabrón. Pues aquí nos para el rancho allá, ¿no? Ojalá la banda y todo el pedo. Sí, sí. Pero primero consigueme a ese pinche policía. El que no quiero aquí. Está bueno. Se empiezan a dar cuenta quiénes son. Está bueno. Verdugo, contesta con una fregada, hombre. ¿Qué es la fregada con este vato? ¿Qué? ¿La gente no te conteste el rayo o qué? Pues no sé qué pedo con Verdugo. Entonces, ¿para qué chingados estás? Mudo. Consiguemos unos vatos y que me encuentren... A ver, ve, órale. A ver, órale. Muda, órale. Ve, ya me abrigo. Monta Verdugo. Órale. Está bueno, pues... Pues tú Chalo. Así, búscame a ese cabrón. Ya voy, pues con el mudo. No, pues entonces que... ¿Vas a querer que vaya mañana la entrega o qué? Oiga, el rayo me está sonando, oiga. Creo que es el Verdugo. Ahí le va. A ver, pásalo. Ahí le va. Eh, bueno. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Por qué me contestas con una fregada, hombre? Que está ocupado aquí... No, no, no. Aquí está ocupado nada. Aquí es para que esté a la orden, al llamado. Ya sabes, mi junior. Ve, búscame. Ve, búscame a aquel vato. El policía hace rato. Ya está. Levántalo, llévatelo para la bodega. Ya está, ya está. Ahora, pues. Que no lo haga ahí adelante todos, también. Dile, güey. Ya, ya sabe, ya sabe. Es tu mamada. Ya sabe. Que aquí me voy a mandar mañana para... Y ya supieran que hagan el pinche estacionamiento todos. No había nadie, hombre. Hace mucho de pedo. Tú tranquilo, hombre. Que no hay nada. No más que la cagues al Chile. No más. Me voy a llevar a mi carnal mañana para el hall o la entrega. No, no, no. No, no, no. Ahorita no quiero que te relacionen con nadie al Chile a ti. Porque... Está bueno, pues. No quiero que la cagues. Y más en el pinche pueblo, chico, que está aquí. Está bien. Pues voy a cambiar, aunque voy a salir más al rato. En mi semane a pueblo chico. Que es una grande. Ah, bueno. bueno y tu tambien, ves que estas haciendo pendejas, para que lo dejas? ah pues yo no soy su jefe y nada, yo nomas soy acompañante para que chingados te traes, te traes el viejo o que? traes su compa chingada y agarramos cura con la oficial, habia visto su cara pues si quieres viste te metes unos pinches tablado tambien a agarrar cura con los otros tranquilos ya hombre ya 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 mucho pedo ah y le puse la fría en la mesa, en aquella la mía, ah bueno pues y tu que rayos crees que ya te hay novio o que? nada? no, nada en la noche nos damos a calar el club si ma vamos a tomar un trago hombre ah pero hasta dale un pau pau para que no se emborrache y no te regañen ah ah no pasa nada comprove pa' mujeres culiacán para placeres dubai y un buen sushi allá por Asia